de la universidad, los profesores, brindan esta serenata en honor de ustedes, graduados y de sus familias. Sandra Milena Granobles Alzate, al piano, y María del Socorro Núñez Cano, la soprano, ambas licenciadas en música de la Escuela de Música de la Universidad del Valle, les brindan esta serenata de felicitaciones. Con ustedes, Sandra Milena Granobles Alzate, al piano, y María del Socorro Núñez Cano, la voz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!